Buenas noches Randy, me voy a asociar de una presentación que me va a permitir ilustrar algunos de los temas que por complejos que son es imprescindible poder demostrar. En primer lugar, nosotros hicimos este reordenamiento a partir de los resultados de un estudio de movilidad que se hizo a la población, de los resultados de un diagnóstico de la red que en el caso del Este, y así fue en la generalidad de la ciudad, pero bueno, vamos a profundizar en el tema del Este, dio que el 81% de las rutas no cumplían con el coeficiente de linealidad, y después voy a explicar en qué consiste este término. Que existían rutas paralelas, que la red no garantizaba la cobertura de movilidad de toda la población, habíamos hablado del tema de que había siete comunidades en el Este que no tenían cobertura de servicio, y que las rutas no cumplían con el requisito de la norma en cuanto a su numeración. O sea, para Ciudad de La Habana está aprobada una norma que dice que está aprobada desde el 2003, que dice que en Ciudad de La Habana las rutas principales deben llevar al principio la letra P, que significa precisamente... P2, P4, P6. Exacto. Que eso se numeró desde que se implementó la norma, se cumplió, pero en el caso del resto de las rutas no se cumplió. O sea, se numeraron algunas rutas con A, que significa alimentadora, que son las rutas que pueden entrar a los repartos y sacan a los pasajeros hacia la red principales. Porque las P van por las vías principales, y las A sacan desde los repartos hasta las vías principales. Desde los repartos hacia los nudos de intercambio, hasta las vías principales, por eso tienen el nombre de A, alimentan a las rutas principales. Se llegaron a enumerar algunas, otras no, y las rutas C, que son las complementarias, que son las que nosotros le llamamos servicio social, pero también se pueden diseñar algunas complementarias para algún tipo de servicios, hospitales, universidades, también, aunque nunca hemos diseñado ninguna de estas, pero bueno, la norma lo prevé, que también pueden diseñarse complementarias con este tipo de servicios. Y entonces, lo que sí decidimos, que si íbamos a hacer un reordenamiento, pues ya lo lógico era que fuéramos ya renombrando las rutas tal como establece la norma. Para que no existiera un caos como existe hoy, que existen rutas que se enumeran por una norma derogada y otras rutas que están cumpliendo la norma aprobada. Esta fue la causa por la que los enumeramos, así estaba el este, aprovechamos que reordenamos el este y pues ya las renombramos. En el caso de las llamadas que hemos recibido de algunas afectaciones que consideran las poblaciones que se le ha afectado con el reordenamiento, si pudieran mostrar las imágenes que teníamos, bueno, queríamos aquí un poquito explicar en qué consiste lo que decía ahorita del coeficiente de no linealidad. Por ejemplo, teníamos una ruta 116 que entre su origen y destino solo había 1,5 kilómetros y sin embargo las personas, si lo cogían para trasladarse a origen destino, que es precisamente para lo que se diseña en la ruta, caminaban 28 kilómetros sobre la ruta para llegar a origen destino cuando prácticamente lo podían hacer a pie. La ruta 126, que es una ruta muy inventada por la población porque se quitó por su mal diseño, era una ruta que recorría las tres cuartas partes y volvía a pasar por su origen. Las personas que cogían esta ruta para vincularse entre el Camilo y Cojimar no veían el mal diseño de la ruta porque ellos lo cogían en la zona en que ella era lineal, pero si yo iba a trasladarme desde la zona de Casablanca hacia Regla, tenía primero que pasar por Camilo, después pasar por Cojimar para llegar a mi destino. Entonces, esas incongruencias de diseño de red fue lo que se trató de resolver eliminando estas rutas y creando nuevas rutas que facilitaran y redujeran el tiempo de viaje a los pasajeros que hacían esos movimientos. Siempre pensamos en el beneficio de cómo mover a las personas de forma más rápida porque el tiempo de viaje tiene un valor muy preciado. En este caso, por ejemplo, diseñamos la ruta A17 que vincula muy rápidamente Regla con Casablanca. Son dos localidades que pertenecen al mismo municipio que las personas de la parte baja de Casablanca tienen que ir a Regla, hacer sus gestiones y ahora se vinculan de forma muy rápida, no tienen que pasar por Camilo, por Cojimar. Y además de eso, va a San Miguel del Padrón porque el estudio de movilidad arrojó que había un vínculo, una atracción fuerte entre estos dos municipios y tenían que hacer intercambio en la Virgen del Camino para hacer esta movilidad. También tratamos de resolver entonces con los nuevos diseños, vincular de forma directa aquellos movimientos que eran más fuertes. En el caso del municipio de Regla, que recibimos varias llamadas, que se sienten afectados con la red, pero bueno, en el municipio de Regla se mantuvo la ruta A66, que era la antigua A116, tal y como estaba diseñada anteriormente, o sea, no se modificó porque se considera que es una ruta importante de esa localidad y a pesar de que no tiene un buen coeficiente de no linealidad, pero no se podía resolver porque la bahía no la puede cambiar nadie. O sea, la bahía hay que bordearla, no queda otra opción. Se le mantuvo la ruta anterior 6, que ahora es la 60, tampoco se le cambió su itinerario. El P15 sigue pasando por Regla, por su mismo itinerario. Se le creó dos rutas nuevas, el A17 y el A42, el A17 para vincularlos de forma muy rápida, como explicaba ya con Casablanca, y el A42 para vincularlos de forma más rápida también con la zona del cerro y el nudo de la ciudad deportiva, porque es un nudo importante de la ciudad que les va a permitir ir a ellos hacer intercambios y va además por la vía más rápida, que es Vía Blanca. Antes este vínculo lo hacían con la 16, que ha sido la ruta más controvertida de las que recordamos en Regla. Pero era una ruta que iba paralela a la ruta 106, que su ruta es hoy A66, que es una ruta insignia de este lugar, y va paralela en todo su tramo por el anillo del puerto. Entonces se tomó la decisión, que era mucho más beneficioso para los pobladores de Regla, reducir el intervalo de la ruta insignia de ellos, porque además también se mejoraba Casablanca, que mantener esta ruta con un coeficiente de linealidad, iba al centro de la ciudad y bajaba de nuevo a Regla. O sea que, con esto lo que quiero explicar es, primero, ellos tenían seis rutas que le brindaban servicio, hoy mantienen seis rutas que le brinda servicio, le hace los vínculos de forma más directa, se le mejoraron frecuencias a las rutas más importantes del territorio, y sí tienen confronta. La ruta 16 tenía confronta, pero ellos mantienen la confronta de la ruta 106, con una modificación para que le entres al centro de la ciudad, porque la 106 no entra, para que puedan también tener una confronta que los vincule con el centro de la ciudad. En el caso del reparto de Camilo Cienfuegos, que hay alguna que deja con su vínculo con Cojimar y a la vez Cojimar con la entrada de los ómnibus. En el caso de Camilo Cienfuegos, es cierto que en los macros estudios no salen problemas de movilidad, no salen problemas puntuales como estos que estuvimos evaluando, de que los servicios de salud se reorganizaron y que ahora, pues, eso es un problema muy puntual, que cuando se está proyectando no salen en los macros estudios. Por lo tanto, nosotros siempre, desde la etapa de proyecto, previmos que estas cuestiones podían ocurrir en el proceso de implementación. Y por eso, desde la propia estrategia definimos que íbamos a mantener un monitoreo durante un tiempo que nos permitiera hacer, detectar estos problemas puntuales y hacer las correcciones pertinentes inmediatamente. Por eso ya se decidió, el próximo domingo va a empezar la 26, con un similar recorrido al anterior 26, porque era cierto que ese vínculo con el hospital, las personas adultas que no pueden ir allí, el vínculo con Cojimar, y también además se le va a dar entonces solución a que Cojimar va a tener también otras rutas que les va a reforzar la parte baja de Cojimar, que es la de más movilidad, la de más conflicto, o sea que esas forman parte de la propia estrategia que nosotros nos habíamos trazado, de ir haciendo las correcciones pertinentes. Este domingo va a tener solución a ese problema.